La estrategia integral entre todas las instituciones, entre toda la sociedad, para profundizar en el respeto a la declaración universal de los derechos humanos, para que realmente sea universal, para que compartamos para todas las personas y en todo el mundo. Ese sería el valor que pretendemos fomentar con una estrategia integral, nacional, que compartamos todos y todas, que seamos capaces en una base de compartir todos y todas y que nos sirva para superar, por un lado, este trauma colectivo que hemos vivido, pero también para enfocar, como decía Iona, los nuevos problemas que nos puedan venir y que efectivamente suponen una amenaza, nueva amenaza, a una posible conculcación futura de los derechos humanos. Gracias.